A ver, aquí tengo una pistola. Tres veces y morir cinco veces. Y si me compraría el 2023 para Juan, te cuento que componente lleva. BPU RAID 5,560, 6200 de hilos, 3200 de hilos, un buen precio ajustado e incluye el anticipador. Lo montaremos en una placa base como esta, el chipset P550 con un par de módulos de 8GB como mínimo a 3200 o 3600 MHz. Fuente de alimentación de 650W. Un SSD, un grado, que la verdad es que ha bajado mucho de preto, con un puente de la generación. Suficiente caja que quiera tener los mejores de Forte. ¿Qué problema, bro? Se nos queda más barato, que hay un de ventiladores con el Rx, y un de más importante de todo. La tarjeta gráfica, la RX 6600 por menos de 140 de hilos, no hay nada mejor en el mercado. Y podrá jugar, que bien, en 1080p, un presupuesto total, unos 7600 por menos de 140 de hilos. Mucho de $2,000. Es que no se nos va a dar un león. ¡Que bonito máquina, amigos! ¡Que no se te ізan los bonitos de la gajaja! ¡Casi es como debe saludar y que al ni ¿por qué hacía! It is on Run two snipers Oh yeah I'm gonna smack some motherfuckers Oh yeah ¡Suscríbete! 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 ¡Un último cargador! ¡Suscríbete! 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 ¡Ministad! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, cabrón! No voy a bajar una agarra, pendejo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yuy! ¡Cargando bien! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Vamos disparados! ¡Vamos! ¡Estoy viviendo en esta zona! ¡Todo! ¡Bienes! ¡Bienes! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡I did terrible! ¡Good shit!